Mis corazones, ¿cómo están? Miren lo que les traigo por acá. Vamos a realizar este patrón el día de hoy. Este se llama patrón jazmín y yo sé que les va a encantar. Vamos a tejerlo. Se ve difícil, pero en realidad es muy sencillo de hacer. Solo deben practicar, conseguir su trapillo pluma para que no les pese porque este lleva mucho, mucho hilo, mucho trapillo y va a pesar si maneja un trapillo de algodón nicrado. Entonces, si necesitan su trapillo, ya saben que aquí pueden conseguir trapillo, pueden conseguir rajas, cadenas, todo lo que necesites para tus bolsos, tejidos, todo lo que necesites para crochet. Aquí lo consigues, mi amor, así que escríbeme y vamos a aprender el patrón jazmín. Bueno, mis amores, para tejer este patrón de flor de jazmín o patrón jazmín, vas a realizar tu base redonda u ovalada, dependiendo de lo que quieras realizar del bolso, del modelo del bolso que vayas a hacer. Si no sabes tejer estas bases, recuerda que en el canal te enseñamos a hacerlo desde cero, así que pueden ir a ver los videos. Entonces, aquí vas a iniciar con dos cadenitas luego de tejer tu base y recuerden que nosotros tomamos el trapillo por lo general, lo hacemos de esta manera. Esta vez vamos a tomarlo al revés, vamos a pasar el ganchillo por esta parte, sostienes y vas a pasar por el mismo espacio de donde salen tus dos cadenitas. Tejemos así, alas, tu trapillo y vuelves a realizar otro punto de la misma manera sin cerrar, lo haces en el mismo espacio. Bueno, de esta forma. Este punto no se va a cerrar, vamos a tejer otro puntico de la misma manera, ya sabes por dónde pasar el ganchillo, nos vamos a pasar un espacio, tejemos en el siguiente. Y hacemos el movimiento dos veces, recuerden tener hacia arriba el pliegue, esta rajita de aquí del trapillo para que al momento de halarlo quede bien de este lado, no le quede esa textura o ese pliegue aquí. Listo, ahora luego de tener esos dos puntos en el ganchillo, cierras todo. Cerraste y tejes dos cadenitas. Vamos a realizar el mismo movimiento en este espacio, en el espacio que se formó entre punto y punto. Hacemos otros dos. Bueno, aquí hacemos un punto, porque en realidad este cuenta como un punto y este también cuenta como un punto. Muy bien, sin cerrar, vamos a tomar nuevamente y tejemos en el espacio donde tenemos nuestro primer, segundo punto, perdón. Ya sabes, pasas el ganchillo por detrás, sostienes y pasas por el mismo espacio. Listo, aquí vamos arreglando el trapillo, si ven que se voltea. Ahora, sin cerrar, que vas a sostener, ayúdense con los deditos. Nuevamente, regresamos a otro punto, nos pasamos un puntico y vamos al siguiente. Aquí deben quedar tres puntos. Muy bien, luego de tener los tres en el ganchillo, cerramos todo. Ya ven que este quedó al revés. Así. Listo, aquí sí. Cerramos todo, un solo mandado, como decimos en mi tierra. Y aquí vuelves a hacer lo mismo, dos cadenitas y vamos a tejer en este espacio. Mentira, por acá, sí. Aquí tejemos este puntico sin cerrar. Ahora, nuevamente, hacemos el mismo proceso. Tejemos en el pie de este puntico que tenemos aquí. Sin cerrar estos dos puntos, realizamos el otro. Recuerda que debes pasarte un espacio. Y mis chicos y chicas, este es o esta es la secuencia que vamos a realizar hasta tener toda la vuelta completa. Entonces, la completamos y volvemos acá para decirles cómo es la siguiente parte de este punto. Ya saben que deben ir arreglando el trapillo para que no se vea mal. Cerramos todo y volvemos a repetir. Y así les debe ir quedando el patrón. Así ya vamos finalizando nuestro patrón. Miren, está belleza, me encanta, está precioso. Y aquí volvemos a realizar el último punto de esta manera. Aquí quedó un poco flojito. Esperen un momentico. Recuerden ir apretando los punticos para que no les quede tanto espacio aquí en el centro. ¿Oyeron? Bueno, aquí son dos. Y hacemos el mismo, la misma cantidad de puntos. En este caso serían tres. Aquí llevamos el primero, tomamos lazada. Tejemos en el pie de nuestro puntico de la hilera anterior. Y el siguiente punto lo debemos tejer en el pie para completar el patrón. En el pie del punto que sigue. Aquí. Y así terminaríamos esta secuencia de la primera hilera o la primera fila. Listo, cerramos todo. Y aquí volvemos a realizar otro punto. Y este punto lo vamos a cerrar. Ya con este vamos a unir en la fila para comenzar la siguiente hilera. Y debemos cerrar aquí. Listo, aquí lo hacemos con un punto raso o deslizado. De esta manera. Y así hemos finalizado nuestra primera fila de puntos admin. Ahora es donde se van a formar nuestros admines. Tejiendo de la misma forma. Aquí empezamos con dos cadenitas de altura. Y nuestro primer punto lo tejemos en esta parte. De donde salen las cadenitas. Debemos tejer todos los espacios. Entonces en esta primera parte tomamos solo dos espacios. Aquí vamos a tejer entre espacio y espacio. O sea, todos los espacios de la fila anterior hay que tejer. Muy bien. Aquí cerramos. Y volvemos a tejer acá arriba otro punto. Y ahora sí, debemos tejer tres puntos. Recuerden que siempre tejemos en la base del punto que hemos hecho de la fila anterior. O en el pie del puntico. Y tejemos en el espacio que sigue. Acá. Y esa es toda la secuencia que hay que realizar. Espero que les haya quedado claro. Miren este video las veces que sea necesario para aprenderse el punto admin. Queda un bolso hermoso, precioso. Si lo practicamos y lo hacemos bien. Entonces, espero que les haya gustado. Miren que aquí ya se van formando las puntadas. Y dejan mucho que le queden divinas sus labores. No olvides darle mucho amor a este video. Deja tu buen like. Y comenta qué puntada te gustaría aprender en próximos videos. Recuerda que aquí te enseñamos todo lo que necesites saber acerca del tejido a crochet. Un abracito. Chao, chao. Un abracito. Un abracito.